Seguimos con los números complejos y vamos a presentar unas propiedades de este conjunto. Primero os recordamos la definición de cuerpo. Un conjunto con operaciones de suma y multiplicación es un cuerpo si se cumplen algunas propiedades. La asociatividad, la comutatividad, la distributividad, la existencia de elementos neutros y la existencia de los inversos. En nuestro caso, con los números complejos, vemos que ya existen dos elementos que sirven como elementos neutros. Estos elementos son los elementos neutros habituales, es decir, cero para la suma y uno para la multiplicación. Además, la asociatividad se satisface para cada operación. Notamos que solo estamos aplicando las definiciones y nada más. Lo mismo para la conmutatividad. La distributividad, es decir, que el orden cuando sumamos o multiplicamos no influye el resultado. Y por fin, la distributividad, la propiedad de distributividad se satisface. Si no podéis seguir estos cálculos, os animamos a intentarlos paso por paso, o de probarlos con algunos ejemplos concretos. Entonces, con todas estas propiedades casi tenemos un cuerpo, y nos faltan los inversos. Primero, vemos que si a es un número real, y entonces complejo, ya sabemos que este número admite un inverso para cada operación. Además, vemos que el inverso de la unidad imaginaria es igual a menos i para cada operación. Y, por fin, hay números complejos en general que admiten inversos para las operaciones de suma y multiplicación. Y aquí tenéis un ejemplo. Entonces, se acepta un número complejo, y intentamos hallar si cualquier elemento, número complejo, admite un inverso. Bien, vemos inmediatamente que para la suma, el inverso de a más ib es menos a menos ib. Entonces, cada número complejo admite un inverso para la suma. Vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Nos preguntamos si existe un número complejo tal que su multiplicación por zeta es igual a 1. Escribimos todo eso como ecuación. Y así, obtenemos un sistema lineal donde las desconocidas son c y d. Ahora, dependiendo de si a o b son iguales a cero, ambos no pueden ser al mismo tiempo, por suposición, resolvemos el sistema lineal y deducimos la expresión de c y d en términos de los reales a y b. En resumen, hemos mostrado que cualquier zeta no nulo admite un inverso para la multiplicación y la suma. Lo que nos lleva al teorema siguiente. Los números complejos con las operaciones de suma y multiplicación tienen estructura de cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque, como hemos visto, todas las operaciones del cuerpo se cumplen. Un poco de notación antes de seguir. Es decir, el inverso multiplicativo de zeta, se nota zeta a la potencia menos 1 o 1 sobre zeta. Y así, de manera general, el inverso de a más ib es igual a a sobre a cuadrado más b cuadrado menos ib sobre a cuadrado más b cuadrado. Tomamos nota también de la igualdad siguiente, que nos ayuda a simplificar los inversos y de obtener la forma habitual de los números complejos. Pregunta. Tenéis que hacer un cálculo que incluye calcular un inverso y hallar cuyas de las operaciones, de las afirmaciones siguientes son ciertas. Os damos un momento. Bien, espero que hayáis visto que hay dos respuestas correctas. La primera y la tercera. Seguimos con ejercicios. Os proponemos demostrar la igualdad siguiente. Podéis hacer los cálculos o razonar utilizando la igualdad que hemos visto en el vídeo anterior. Y, en conclusión, os animamos a demostrar la misma igualdad para todos los números complejos. No, todavía no lo haj介. El verde до de Médicos número 3 11. El verde es 약간 Abreas. El verde es Tanzán. Tal vez en el pueblo ho acab Kam Uno. Speido. Esa Campán. Gracias.